La editorial de la Universidad Politécnica de Valencia tiene ya un nuevo reglamento. Aprobado por Consejo de Gobierno el pasado 2 de febrero, el documento pretende responder a la necesidad de seleccionar las publicaciones académicas por su calidad y rigurosidad científica, así como distinguir a aquellas publicaciones que ayudan a la gestión docente. El documento en sí regula el funcionamiento de servicio de cara a la universidad. En ese sentido, la diferencia está en la clasificación de las publicaciones. Cómo hemos ido evolucionando desde hace unos 10 años hasta las circunstancias actuales, cómo se dan ahora las publicaciones y los requerimientos que hay actualmente. Y luego el renovar la figura del Comité Editorial, que existía en su momento y no se ha utilizado durante unos años y ahora lo que hemos pretendido es renovarlo en cuanto a las figuras, en cuanto al funcionamiento y realmente aplicarlo y ponerlo en marcha. De esta manera, a partir de ahora será el Consejo Editorial el encargado de ayudar a tomar las decisiones respecto a las obras a publicar. Es un órgano consultivo constituido por varios miembros de la comunidad universitaria que evalúan las publicaciones que se nos plantean. Cuando nosotros se plantea una publicación hay que establecer un proceso riguroso de selección y evaluación para ver que realmente los contenidos proceden y que es de interés para la universidad editarlos. En ese sentido, te apoyas desde dentro de la universidad y con agentes externos, que es lo que se llama Comité Científico, que son expertos en esa área de conocimiento. Las publicaciones recogidas en el nuevo reglamento incluyen tanto libros como revistas bajo un punto de vista docente de investigación o de extensión cultural. Con esta nueva regulación, la editorial de la UPV se inscribe entre las editoriales de prestigio y hacen uso de un proceso de selección y evaluación de sus publicaciones.